Ahora sí que aquí en México, buenos días, buenas noches en España y lo demás, tutti frutti, ¿no? Hay de todo. Pues nada, ahora estamos aquí transmitiendo desde México, aunque estamos todos en contacto por este medio, pues no es relativo el lugar ahora sí, no tiene ningún problema. Vamos a llevar a cabo nuestra segunda sesión del mes de diciembre. Ya Nuria distribuyó el cartel nuevamente para los que quieran ver las claves. De todos modos, lo vamos a volver a ver, los vamos a presentar en los anuncios que hacemos. Aquí pueden ver los números de antropogénesis de las páginas de la copia electrónica, que por supuesto también fue enviada por Nuria y también por mí a otros lugares, ¿sí? Vamos a ver de la página 393 a la 402. Ahorita más adelante daremos más explicaciones sobre este tema. Para empezar voy a pedir a todos que hagamos nuestra dedicación. Ya la conocemos todos, pero la podemos repetir, por favor. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Hagamos también la que presentó la señora Rada Burnier hace unos años. para que la repitamos, por favor. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bueno, aquí están las recomendaciones de siempre para todos, incluso para alguien que por primera vez haya entrado. Sobre todo, pongan su nombre en el Zoom, porque si no, los vamos a considerar por número o por marca de celular o móvil. Es la principal, porque lo de lo más, más o menos vamos avanzando. Aquí está el aviso de siempre para aquellos que desean tener información de las actividades virtuales de la STE. Abajo está el mail para que lo puedan usar y pedir a Nuria o a Carmen César. No sé cómo va ahí. Bueno, se solicita la información, ¿sí? Que puede ser materiales, horarios, etcétera, etcétera, de la actividad de la sección española. Bueno, aquí una recomendación que a mí me ha parecido siempre buena, que me mandó Clarisa. Que no mandemos muchos chats con saludos, sino esperar hasta que terminemos y ahí podemos poner todo lo que querramos, para no distraer, porque si no, las personas van a estar viendo a ver quién me mandó saludos o yo mando saludos, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo. Esto no es una imposición, pero es una sugerencia. Estas son las cualidades de esta semana. A ver si es cierto. Vamos a hacer un examen a todos después para ver si ya están cumplidas todas. En esta semana tenemos coherencia. Sabemos que es coherencia. Integridad, si quieren verlo más o menos así. Hay que hacer un examen, ¿eh? Para todos. No es cierto. No lo voy a examinar a nadie. Es una sugerencia para el estudio. Recuerden lo que veremos más tarde, con más calma, cuando empecemos la cosmogénesis. La importancia de una vida personal acorde a nuestro trabajo y estudio interno. Hasta donde podamos. Bien, no olviden coherencia toda la semana, día y noche. Bueno, aquí está el aviso otra vez de los códigos de este mes para los días 21 y 28 que aún nos faltan, finales de mes. para los que lo quieran tomar y tengan ya los números ahí considerados. Aquí están los avisos que siempre las noticias del curso de Clarisa el día 17 de diciembre sobre la tercera tentación. Uy Dios, tentaciones, vale. Y también la de Daniel Gambús para el viernes 18. O sea, es esta semana. Esta semana él va a dar el tema a los dioses de los antepasados y el Dios negro. Están también invitados. Están los números para que los puedan ustedes tomar. Sigue también para el día 20 de diciembre. Tenemos a Clarisa el domingo próximo en las conferencias de los domingos con el tema que viene el nacimiento crístico y los dones de la Treda Superior. Esto coincide mucho con las fiestas navideñas que me parece muy interesante hacerlo en esas fechas. Después está la segunda parte de la conferencia que habíamos dado, Enrique y yo, de fraternidad, conflicto y reparación. Sobre el tema del conflicto, sobre todo en los grupos que tienen búsqueda espiritual, porque pasa en todos. Entonces, es como un diálogo para tratar de encontrar opciones, posibilidades, que reflexionemos los que tenemos problemas para las relaciones en los grupos, etcétera, etcétera. Va a ser el martes 22. Y bien, aquí me gustaría volver a detenerme en lo que les mandamos ya esta semana. Espero que lo tengan la mayoría, porque tiene que ver con el estudio. Yo tengo acá mi copia y como ven ustedes, cada párrafo trata de la... Tiene la página, por ejemplo, en la copia que les mandé, tiene la página donde inicia, por ejemplo, acá. Dice, el dragón antiguo es idéntico a la gran inundación, dice Mr. Proctor. Entonces, dice acá, el primer párrafo, el dragón autiguo. ¿Para qué vienen los párrafos de cada imagen? Para que si alguna tiene confusión para ustedes, lo amarquen. Y en un momento dado que detenemos para poder contestar algunas dudas, preguntas o aclaraciones, ustedes puedan tenerlo presente. ¿Vale? Además, pueden hacer el seguimiento de la presentación. Estamos probando. Si vemos que esto no funciona, pues lo dejamos. Pero si vemos que funciona, pues yo lo voy a estar haciendo en las siguientes sesiones. Entonces, ustedes, los que no lo hayan recibido, porque como estamos empezando a hacer esto, para la sesión del día 21, que es el próximo lunes, vamos a mandarlo en esa semana. Yo también se lo mando a Nuria para que Nuria lo pueda distribuir. Y este, junto con, otra vez con la, la versión de la estancia 12 electrónica, porque de ahí están las referencias. No las saqué de la Kier, porque se me hace, bueno, ya sea muy complicado para mí estar ahí buscando en dos sesiones. Entonces, prefiero mandarle a todos la versión 12 y vayan ustedes consultando. ¿Vale? Si hay dudas, a rato las aclaramos. Bueno, vamos a empezar. Nos habíamos quedado más o menos sobre Draco, famosa constelación, ¿sí? O el dragón, como le llaman también. El dragón antiguo es idéntico a la gran inundación, dice Madame Blavatsky. Sabemos que en el pasado, la constelación del dragón estaba en el polo, o punto culminante de la esfera celeste. En los templos de los estelares, el dragón sería la constelación superior o dominante. Es singular cuando estrechamente están estas constelaciones, corresponden en serie y en orden de ascensión recta, con los sucesos registrados acerca del diluvio. Aquí Madame Blavatsky trata y hace referencia al tema y a los mitos del dragón, de Draco, símbolo de una constelación, y su referencia a los diluvios, o al diluvio blíblico, o sea, el último que fue muy grande, se puede ser el Atlante. Ella insiste que hay una relación, bueno, yo no había visto tanto, o sea, abiertamente cuando hemos estudiado la doctrina secreta, pues hace referencias a la astrología de una manera muy significativa, pero son breves. Pero aquí he encontrado en las finales de las estancias 11 y 12 de la doctrina secreta, una gran cantidad de referencias a la astrología, a la relación con los sucesos que acontecen en la Tierra, los grandes sucesos, pues la venida de las razas, acuérdense la apreciación de los equinostios que dura 25.800 años, el tiempo de que cada, es el surgimiento y caída de razas, etc. O sea, la relación ella la marca, o la enmarca mucho en el enfoque astrológico. No podemos evitar tener esa referencia y tomarla en cuenta. Por supuesto, habría que ir analizándola con más calma. Pero la gran alegoría zodiacal está basada en sucesos históricos, y la alegoría no puede intervenir en la historia. Además que todo estudiante de ocultismo sabe lo que significa la alegoría astronómica y zodiacal. Entre comillas, podemos decir que sí, la alegoría astronómica o zodiacal está relacionada con las 12 jerarquías. Se habla de 12, de 10, de 7, pero en la tradición oculta, pues sabemos que hay de 7, 10 o 12. Y están relacionadas no solamente con las posiciones de la alegoría zodiacal, del marco zodiacal, las referencias que hay para cada una de ellas sin la relación con la influencia que tiene sobre la Tierra. Yo recuerdo bien a una una astróloga famosa que se llama Pidala Kekris, no sé qué, déjenme acordarme el nombre, que era una astróloga ocultista, y ella hacía una referencia que indicaba que el marco zodiacal afecta sobre todo a la personalidad, las cartas tradicionales que se hacen. Cuando la persona avanza en su desarrollo y intervienen en otros, intervienen los aspectos superiores, cada vez tiene menos influencia la parte zodiacal de la estructura personal, o sea, de los siete planetas sagrados, etcétera, etcétera. Es una referencia importante, porque la señora Blavatsky trata de que ustedes y yo liguemos los eventos que ocurren en la Tierra con la situación astrológica, como por ejemplo, en la constelación del Draco, del dragón. Las pirámides también, dice, están estrechamente relacionadas tanto con las ideas sobre la constelación del gran dragón, los dragones de sabiduría, o los grandes iniciados de la tercera y cuarta razas. Aquí ya especifica más, como con las inundaciones del Nilo, consideradas como un recordatorio divino de la gran inundación atlante. Los que han ido a Ejito se van a ver que a veces los guías nos llevan, que hemos ido ahí, a ver donde se medía la altura del Nilo, tenían ellos el milómetro, se llamaba, o se llama, y los sacerdotes calculaban cómo iba a ser ese año la siembra, etcétera, por el nivel del Nilo que se ubía a ciertas medidas. Si estaba muy baja, significaba que iba a ser un año de penurias porque no habría suficiente agua para la inundación. Porque recuerden que antes el Nilo, cuando llegaba la época de inundación, se desparramaba fuera del río, de lo que era el límite del río, y llenaba todas las tierras alrededor, con todo el limo que traía de las montañas azules por ahí del Kilimanjaro y del río Azul, del Nilo Azul, porque es una mezcla, el Nilo es una mezcla de ríos que nacen en centro de África. Y por supuesto, tenían en cuenta mucho eso, como dice aquí al final, recordatorio de un gran diluvio, también podía servir eso, como dice ella, como referencia, pero aquí lo importante son los dragones de sabiduría, o los grandes iniciados de la tercera y cuarta razas. Cuando habla de esas posiciones astrológicas. En el siguiente párrafo nos menciona, dice, pronto volveremos sobre este acerto, símbolos tales como los representados por los signos del zodíaco, hechos, hecho que ofrece un asidero a los materialistas para afianzar sus teorías y opiniones que solo abarcan un solo aspecto, tienen un significado demasiado profundo y su influencia sobre nuestra humanidad es demasiado importante para que únicamente les dediquemos unas pocas palabras. Aquí, pues lo que yo les decía, parecía que no toca demasiado la astrología, pero ella la ve muy importante, sobre todo cuando puntualiza los eventos que han ocurrido en la Tierra, como son las inundaciones, la Atalante, la Lemur, sí, y otras, y los eventos catastróficos que han hecho desaparecer los continentes completos y han hecho emerger a otros nuevos. Todo lo relaciona con los sextos dragones, con esta constelación de Draco o dragón. Todos esos términos, todos esos testimonios, hay que ahora que reunirlos y que cotejarlos y que ordenarlos mejor, de manera que llame la atención del lector sobre este tesoro de pruebas históricas. Y como nunca asistiremos demasiado sobre, insistiremos demasiado sobre el múltiple y significado del extraño y sugestivo símbolo tantas veces mencionado del tentador del hombre con arreglo a la luz ortodoxa de la iglesia, aquí vuelve otra vez a traernos el tema del gran tentador que la iglesia católica así lo mantiene, o sea, Luzbel o Satán, como quieran llamarlo. Parece más prudente agotar el asunto con todo género de pruebas en esta ocasión aún a riesgo de recurrir a repeticiones. Ella la reconoce, que repite a veces los temas, pero importante, es que es el estilo para necesario para que nosotros lo vayamos profundizando. Entonces, aquí hace una breve, vamos a decir, consideración para volver a ver testimonios, para afianzar ciertas enseñanzas, ciertos eventos ocurridos en la Tierra, o sea, durante las fases de las diferentes razas que destruyeron los continentes y acabaron con la mayor parte de las razas. Y ahora, también el tema del famoso tentador del hombre. Por cierto, de paso, agradecerle a Clarisa que me mandó un material muy interesante sobre este tema que lo abordaremos cuando veamos el título. Bien, antes de entrar a serpientes, dragones, bajo diferentes símbolos, vamos a abrirlo y si hay algún comentario, podemos tratarlo. Acuérdense, que seamos breves, de repente alguien agarra el micrófono y no lo quiere soltar. Tengamos calma. Acuérdense que otros también quieren preguntar si es que quieren. Ya pueden preguntar si hay alguna duda. Y si no hay dudas, me alegro. Una preguntita sobre lo iniciado de la cuarta raza. ¿Quién era en esos iniciados? Ah, estás hablando del párrafo tercero. Sí. Dice aquí, los dragones de la sabiduría o grandes iniciados de la tercera y cuarta raza. ¿Esos? Sí. Bueno, aunque es un tema que hemos visto, cuando hablamos de la tercera raza lemur y vinieron las jerarquías, los Anishvata y los Manasaputras a darnos la mente, unos encarnan en los humanos de aquella a mediados de la tercera raza y otros solamente irradian, refieren la activación de la mente. Bien. Los primeros lemures con mente, sobre todo, no la tuvieron de golpe, vamos a decirlo así, tardaron varios, quizá milenios en que la mente volviera a tomar ahí desarrollándose, porque tenerla no es suficiente. Si ustedes ven a un bebé, pues ya tiene mente, pero no la desarrolla hasta después de bastantes años. Yo creo que está la mente realmente clara y bien ubicada hasta entre los 14 y 15 años de las personas, como término general. Puede haber chicos muy avanzados mucho antes o chicos que llegan a los 30 años y todavía la mente parece que nunca se desarrolló, parecen todavía niños, pero son otros excepcionales. Entonces, pero hubo un grupo de humanos o vamos a decir semi-humanos de aquel momento que reciben a las encarnaciones en ellos y este grupo de lemures muy avanzados usando el poder de Kriya Shakti producen otros seres con la mente, no por medio ni de huevo ni de hermafroditismo ni nada, por la mente. Y es la base de la jerarquía de lo que aquí se comenta como los grandes iniciados de la tercera y la cuarta raza. Este grupo de seres van a conservar el conocimiento, lo van a transmitir por supuesto porque en aquella época no había tanto problema como lo hubo después de la mitad de la cuarta raza y van a formar esta gran fraternidad o este gran grupo de seres que conservarán a través de los milenios y de las razas el conocimiento, la sabiduría antigua. A estos se les llaman los iniciados aquí que viene mencionado en el párrafo tercero como los iniciados dragones de la sabiduría o los grandes iniciados de la tercera y la cuarta raza. La tercera y cuarta raza. Gracias, Isaac. A ti. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, chicas? Seguir, seguir. Yo, Isaac, te puedo preguntar Gustavo Gustavo de San Juan, Gustavo Enrico. Ah, sí, Gustavo, con gusto. Sí, si esa, si el Nilo podría representar la forma del dragón y las tres pirámides, esa serpiente o de de cabeza con tres con tres ramificaciones, esa hidra de tres cabezas, puede hacer alusión a eso las las pirámides. Bueno, ahora ha habido muchos, este, hay muchas hipótesis sobre este tema, incluso de algunos arqueólogos, bueno, con una línea más abierta, bastante seria. Yo he leído varias obras sobre el tema, hay, no recuerdo ahorita el título, viene en inglés, hay un famoso arqueólogo que habla, ya recordaré el título, el nombre de él, y él habla de estas relaciones con la constelación de Draco, que está referida a estas jerarquías y que tiene que ver mucho con la influencia que ellos tuvieron, no sólo en el proceso de desarrollo de los seres humanos, sino con las transformaciones, porque pareciera que Draco, bueno, después lo vamos a ver en las siguientes imágenes, está muy relacionada con otras jerarquías como son los Kaviri y vamos a explicarlo más adelante, pero puede ser que sí, lo que me estás preguntando, hay una relación, ¿sí? Y ahora lo han encontrado una repregunta, porque al Nilo se lo simbolizaba o se lo simboliza con la columna vertebral y es como si fuera esa energía Kundalini, tal vez, que se quiera simbolizar para enseñar o transmitir estas enseñanzas de esta forma a los iniciados, ¿podría ser esto cierto? es especular, podría, porque hay muchas teorías, te lo digo, el templo de Luxor de Ramsés II, que visitamos varias veces, pues tiene cada una de las hipóstilas que van pasando patio por patio, centros de, teóricamente, dicen los investigadores, centros de los chakras del individuo, porque es un ser que está acostado, o sea, hay muchas especulaciones, algunas más apoyadas por papiros o influencia, información astrológica del antiguo Egipto, otras son especulaciones de investigadores, porque las hipótesis, si no están de alguna manera apoyadas con alguna referencia seria, pues es una especulación, una opinión, pero todo podría ser, los egipcios tenían un avanzado conocimiento, más del que normalmente nosotros le asumimos darles, y tenían un gran desarrollo, y es posible de eso, Gustavo. Y bueno, ahí me sorprendió, en el simbolito eso que vos pusiste del dragón, cómo por la columna del dragón le salía ese fuego, es como la indicación de un movimiento, de un trauma, de algún dolor, puede simbolizar eso también, la ubicación dentro, geográficamente, los templos alrededor del Nilo, también podrían simbolizar cada una de las etapas de las enseñanzas también. Sí, 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 como te digo, todo es posible, hay información que lo apoya y información que no, pero déjame avanzar, quizá más adelante tú encuentres respuestas. Dale, muchas gracias. Sí, esa constelación del dragón es algo bien interesante porque el cordón de las constelaciones, ese gran cordón, cada una de las, hay una estrella de cada constelación de los signos zodiacales que está comprometida en la constelación del dragón, eso nos dice a nosotros una estrella eso nos dice a nosotros el compromiso que hay del dragón en este proceso y ese recordemos que a los naga, a los sabios de la antigüedad se les llamaba dragón porque tenían esa sabiduría, esa es una constelación bastante interesante y uno cuando busca en los estudios dice pero ¿quién le hace la contraparte al dragón? Entonces nos vamos y encontramos la ballena en el hemisferio sur que se encuentra en una área que se llama el océano y es bien interesante porque siempre tenemos que tener los polos y a medida que estamos estudiando esto nos vamos dando cuenta la cantidad de sabiduría porque inclusive la constelación de la osa polar también tiene una estrella comprometida se habla que es el ojo del dragón pero lo puede ir estudiando solamente las cositas que puedo que sé y que comprender ya no pudimos escucharte Magali ah no que que solamente digo estas cositas que la he comprendido a través del tiempo gracias a ti al contrario vamos a silenciar a todos otra vez chicos bien dice serpientes y dragones bajo diferentes símbolos el nombre del dragón en la caldea no era escrito fonéticamente sino representado por dos monogramas significando probablemente según los orientalistas el escamoso a mí me llamó la atención el nombrecito el escamoso y encontré esa imagen que ustedes ven a la derecha budista que tienen encima un dragón si dice a esto podemos añadir que en un aspecto se aplica a Makara se acuerdan del famoso Makara que incluso Anuria una vez me dio información sobre él es una jerarquía que participó en nuestra constitución por ahí de la distancia creo que dos me imagino se habla de las diferentes jerarquías que intervienen para construir al ser humano y Makara es una de ellas sí el signo del zodíaco el décimo signo del zodíaco término sánscrito de un animal anfibio no descrito llamado generalmente cocodrilo pero que en realidad significa algo más el famoso Makara de la caldea fue de donde los judíos obtuvieron su simbolismo que luego se les fue robado por los cristianos quienes hicieron del famoso escamoso o sea del cocodrilo una entidad viviente y un poder maléfico o sea a mí me llama la atención si ustedes analizan mucho de la simbología antigua cómo se cambió muchísimo mucha de la simbología de los antiguos pueblos cuando convenía no convenía al dogma de las tradiciones religiosas modernas cómo se les modificó y se les alteró si hacemos una representación un recordatorio cuando estudiamos las dos creaciones la primaria y la secundaria se acuerdan que vienen los puranas y en los upanishads había la primera creación que era la noumenal o sea la de las esencias primarias y la creación secundaria ya es la creación de este universo material con las galaxias los sistemas en la creación primaria surgen los siete primordiales entre uno de ellos es Luzbel obvio que él nace de la creación anterior a la creación posterior de la que habla ya el génesis el génesis habla de la creación secundaria nunca de la primaria entonces usando la mentalidad de la de los concilios se decidió que todo lo que venía de la primaria por lo menos era venía de la oscuridad cuando en realidad es la verdadera luz y por ser venir de ahí era negativa era mala o sea se cambiaron mucho los significados simbólicos ya tenemos muy bien y aquí Clarisa podrá hacer una parafrasis de lo que ella presentó apenas de Satanás y Luzbel ¿no? de cómo el famoso ángel tan bello tan dice que no había nada bajo el cielo de aquel de aquella jerarquía primera como él entonces y de repente se convierte en el malo de la película el demonio el tentador etcétera etcétera creo que es un tema que ha estado hemos estado tocando bastante y que gira mucho sobre todo la creación y mucho de a mucha gente le cuesta trabajo reacomodar el tema porque lo recibió por educación por muchísimos años entonces vamos a volver a abordarlo de otra manera pero sí en el museo británico pueden verse un ejemplar de dragones alados y con escamas en esta representación de los de los sucesos de la caída según la misma autoridad hay también dos figuras sentadas a cada lado de un árbol y alargando sus manos hacia la manzana mientras que detrás del árbol se halla la serpiente dragón esotéricamente y vean el significado esotérico las dos figuras son dos caldeos dispuestos para la iniciación simbolizando la serpiente al iniciador por eso tiene que ver los iniciadores antiguos con las serpientes y los dragones mientras que los dioses celosos maldicen al árbol con el clero profano dice mientras que los dioses celosos que maldicen al árbol son el clero profano exotérico nuevamente para hacer la distinción para los que están escuchando esta sinóloga aunque no es la imagen directa de la que está en el museo de londres tiene que ver mucho con la lo que está aquí mencionando la señora Blavatsky hay una tradición exotérica exos que son la parte que se muestra las religiones las tradiciones religiosas los ritos etcétera y una parte esotérica la que está oculta y que muy pocos yo asumo que muy poca gente de las tradiciones religiosas saben de esta enseñanza los hay pero incluso lo ocultan por el temor a ser criticados etcétera etcétera entonces aquí lo que hace ella es describirnos una pintura que está en el museo británico y ella dice puede verse el ejemplar de dragones salados y con escamas por supuesto no es igual a esta pero muy parecida dice esta representación de los sucesos de la caída nuevamente volvemos al tema de la caída la caída está relacionada en el momento en que las jerarquías divinas nos dan los Anishvata y los Manasaputra nos dan la mente eso es la caída encarnan en nosotros y son influyen en nosotros y también si quieren ustedes agregar más para que la caída sea clara las jerarquías que no entran en los seres humanos y no dotan de mente a la humanidad que todavía estaba sin mente no todos tenían mente esta humanidad se mezcla con animales y tienen hijos bueno hijos semi animales y entonces dice la enseñanza oculta se profana el tabernáculo o sea se profana donde iban a encarnar las jerarquías divinas y que los responsables de esto son las jerarquías que no quisieron entrar en nosotros porque decidieron no entrar entonces es una aclaración de lo que significaría la caída entonces el ser humano no es responsable son las jerarquías pero bueno según la misma autoridad hay también dos figuras sentadas a cada lado de un árbol y alargando sus manos hacia la manzana mientras que detrás del árbol se haya la serpiente para la señora hablabas que nos explica el significado del dragón esotéricamente no exotérica esotéricamente o sea ocultamente las dos figuras son dos caldeos dispuestos a la iniciación simbolizando la serpiente al iniciador o sea a la jerarquía al iniciador al sacerdote iniciador mientras que los dioses celosos que hablan en el génesis que maldicen al árbol son el cuerpo profano exotérico entonces esta parte se puede interpretar de muchas maneras también podríamos entrar pero vamos a dejarlo así con la explicación de Madame Blavatsky el gran dragón solo tiene respeto a la serpiente desde la sabiduría miren dice la estancia probando así la exactitud de nuestra explicación de las dos figuras y de la serpiente aquí habría que distinguir entre el gran dragón y las serpientes de la sabiduría las serpientes que volvieron a ascender que enseñaron e instruyeron a la quinta raza que hombre que hombre en su juicio es capaz en nuestra época de creer que con esto se quería significar verdaderas serpientes entonces el tema de la letra muerta que la gente interpreta según la letra que ve lo que lee no entiende la codificación que hay no me cansaré de repetir lo que dice Madame Blavatsky hay siete claves para la simbología ya hay siete claves para los dragones y para las serpientes terribles son los dioses cuando se manifiestan esos dioses a quienes los hombres llaman dragones Eliano que es un autor antiguo tratando en su natura animalus es un autor romano de estos símbolos ofidios hace ciertas observaciones que demuestran que comprendían bien la naturaleza de estos símbolos los más antiguos así refiriéndose al verso homérico antes mencionado explica muy pertinentemente pues del dragón a la vez que es sagrado y se le debe rendir culto tiene dentro de sí mismo algo más aún de la naturaleza divina la cual es mejor para otros seguir ignorando aquí se reserva los varios significados del dragón famoso pero sí muestra que tiene un elemento sagrado a quien debería rendirsele culto según este autor el símbolo del dragón tiene un séptuple un séptuple significado como ya lo dije y de estos siete significados puede exponerse el más elevado y el más inferior por supuesto si hablamos del más elevado es una jerarquía sumamente elevada y el más inferior pues puede ser que no lo sea tanto y esté más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos el más elevado es idéntico al nacido por sí por sí el logos el ajá hindú entre los gnósticos cristianos llamados nacenios o adoradores de la serpiente era la segunda persona de la trinidad el hijo su símbolo era la constelación del dragón vean muy interesante este pasaje que la señora Blavatsky nos transmite dice lo repito el más elevado es idéntico al nacido por sí el logos el ajá hindú el nacido por sí probablemente se está refiriendo al primer logos el inmanifestado entre los gnósticos cristianos llamados nacenios que eran los adoradores de las serpientes era la segunda persona de la trinidad el segundo logos el hijo su símbolo era la constelación del dragón sus siete estrellas son las siete estrellas que están en la mano del alfa y omega y en el apocalipsis en su significado más terrestre el término de dragón fue aplicado a los hombres sabios o sea la forma más materializada del símbolo del dragón eran los hombres sabios que acompañaron pues por a la segunda a la tercera a la cuarta y a la quinta raza en su desarrollo ahorita volveremos a abrir y aquí hace una pregunta ¿se originó la alegoría del dragón y de su supuesto conquistador en el cielo con San Juan en su apocalipsis? terminantemente contestamos que no el dragón de San Juan es Neptuno el símbolo de la magia Atlante miren que interesante o sea el dragón puede tener muchos muchos significados según se aplica y muchos muchos grados y él habla del famoso dragón que se habla en el apocalipsis que no es el dragón al que se refieren de los los iniciados sino a Neptuno el símbolo de la magia Atlante a fin de poder demostrar esta negación se ruego al lector que examine el símbolo de la serpiente o del dragón bajo sus diversos aspectos aquí les voy a pedir a todos pues pueden meterse a Google y poner pues qué significa el dragón en la antigüedad y que para tratar de investigar un poco por cuenta de cada uno si es posible aquí ya viene varia información pero me gustaría que lo vieran de paso les quiero decir que la el libro del apocalipsis porque aquí lo menciona Madame Blavatsky no ha sido posible tras su interpretación porque dice que pertenece a una tradición muy antigua y oculta y lo poco que hacen algunos sobre todo de corte religioso es simplemente inventar cosas y no entender la simbología antigua el apocalipsis fue se le atribuye a San Juan si y San Juan era un cabalista entonces habría que tener más cuidado en la simple interpretación que hacen a pie de la letra la letra muerta muchas tradiciones sobre todo sectas religiosas de varios tipos que hay en la tradición cristiana para que sacaremos el tema del apocalipsis vale hasta acá vamos a volver a abrir y ver cómo va el tema si hay algunos quieren preguntar algo sobre el famoso dragón a ver déjenme abrirlo recuerden no vamos a preguntar demasiado poco para que otros pregunten gracias preguntas chicos es que quería preguntar Isaac parece que hay una tradición bueno que es externa es como que se simboliza el dragón como el demonio como el demonio de la tradición católica y parece que hay varias sectas satanistas que así lo interpretan también están equivocados pero hay grupos que interpretan que es el símbolo del mal del anticristo y todo eso no sé si conocéis algo al respecto mira ya ya subidos al barco en el que todo lo que huele a satanás a luz a la serpiente a los dragones es malo pues es malo no no quería saber una interpretación de vuestra yo lo que quiero decir es que el dragón tiene siete siete significados tiene siete claves y puede ser que las claves más materiales más inferiores pudiera ser la interpretación de tener una relación con el lado oscuro con la materia por decir algo pero para mí es un prejuicio que hay muy fuerte porque si tú ves en la tradición china y la japonesa la oriental en general los dragones son seres adorados y divinos sobre todo los chinos lo tienen muy especial y los japoneses entonces me hace sorprendente que aquí lo querramos hacer todo negativo porque no viene de la tradición religiosa que se practica en occidente todo lo que huela a paganismo todo todo está mal ya pues pónganse en el lugar hace dos mil seiscientos años pónganse en el lugar de Platón que no era uno que se chupara el dedo ni de Sócrates ni de grandes filósofos y psicólogos que asistían a los misterios de Leucis en Grecia donde al final se aparecía la diosa se le desaparecía a los Mistae ustedes creen que se prestarían ellos con ese desarrollo que vemos en sus obras a un engaño a una manipulación a un manoseo no, no ellos no deben hemos filtrado muchísimo muchísimo para poder justificar una serie de enseñanzas que no tienen ninguna base es mi opinión ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí nomás termino con José Antonio por favor yo no digo que sea real esa figura pero es que ahora hay un grupo que se llama los Illuminati que adronan una didácez oscura que le llaman Moloch que me parece también aparece en la entonces con eso José Antonio no, no le hagas caso eso no tiene ninguna base vale a ver quién quiere José vos has mencionado lo de que se le aparece la diosa en la tradición cristiana o cristiana antigua el símbolo de San Jorge vos lo vemos que está el hombre o la parte masculina luchando con el dragón que sale de la cueva y la diosa parte femenina agarrado con una soga del cuello del dragón pero la soga no tirante sino pandita que hace como que la parte femenina domina al dragón el tema es la parte masculina o sea que eso también lo ha ocultado la iglesia si si mira hay demasiados velos para tratar de que veamos no solamente los velos naturales que había para la enseñanza culta sino los que se han creado por las tradiciones religiosas para que no veas tú ciertas verdades que ellos han desvirtuado a ver a mí me gustaría aquí a Carmen Carmen ¿qué opinas sobre la cuestión del dragón? O sea estaba escuchando atentamente sí y el para mi forma de ver el dragón es una figura vamos a ver que no es real por empezar sino que es un animal inventado y que puede volar tiene fuego dentro puede estar en el agua puede caminar en la tierra y es un animal que representa el dominio sobre la materia ahora el tema es el siguiente hay que verlo cada en cada uno en su contexto no podemos quitar el dragón y analizar el dragón o analizamos por ejemplo el dragón de esta imagen que tú tienes que es un San Jorge que está pero inclusive no lo está matando con su espada está simplemente motivando algunos puntos de esa materia entonces podemos ver el espíritu la parte espiritual que está despertando a la materia hay un conjunto cada a cada imagen de un dragón hay que verlo en el contexto que está no se puede ignorar el entorno porque entonces este dragón la dama que está hipotéticamente en la cueva que representa esa materia primordial se tiene que liberar de que de estos aspectos inferiores pero no podemos hablar de aspectos inferiores es como lo que hablábamos en la doctrina secreta al principio de las jerarquías no hay jerarquías la más importante y la menos importante todo es importante en un plan evolutivo entonces por eso a este animal se le ha tomado en algunas culturas como algo negativo 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 y en otras al revés como algo positivo en alquimia también se ha empleado como símbolo hay que verlo en el contexto yo a mí no me gusta inventar sino ver porque hay muchas cosas en la imagen que nos está hablando de diferentes cosas porque en realidad el fuego es el azufre en alquimia representa el azufre el aspecto masculino el aspecto creador porque el fuego es creador es la parte del espíritu entonces no podemos hablar de animales negativos o positivos esto es lo que quería decir en concreto gracias carmen nada para decir al contrario que hayas terminado a ver yo quería decir algo a ver para mí el dragón es la sabiduría superior entonces depende quien lo tenga a que la dedique si como la la lántida que la dedicaron para el mar pues el dragón es malo pero es por lo que la dedicaron si la dedica para el bien será bueno la dedica para el mal esa sabiduría entonces no es sabiduría exacto es más bien o es la energía como le quieras llamar la mente es el uso del conocimiento como magia blanca pues eso digo eso es eso es lo que me ha venido a mí muy bien puedo decir una cosa esa si si este Nuria por favor yo fíjate viendo imágenes de alquimia como decía Carmen y todo y sin saber mucho de alquimia pero por ejemplo hay dragones que se les pone a laos y dragones que se les pone sin sin alas y volviendo a que Chacoal es la serpiente emplumada o sea que la serpiente también puede tener entonces como decía Carmen que hay que mirarlo en qué contexto está puesto y en qué cosa porque cada cosa en su sitio está bien depende de lo que estés hablando si no no totalmente de acuerdo con Carmen y contigo el contexto cambia mucho el significado es obvio y lo que una serpiente puede ser eso lo vemos incluso en simbología tradicional psicológica si la serpiente se mueve sobre la tierra tiene un contexto sexual pero si está subida sobre un árbol tiene un contexto iniciático o sea cambia totalmente cambia el significado totalmente de acuerdo yo no sé no sé si es así pero creo recordar que en el Edén a la serpiente le dice te arrastrarás por el suelo esto puede ser así o yo lo he leído en algún sitio y no sé dónde no 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 si dice eso este Nuria porque quiere decir no sé o sea el suelo en realidad es la tierra o sea lo terrenal bajarás a lo terrenal o sea es que todo tiene su todo tiene su porque si era una jerarquía claro entonces ahora vas a encarnar en la tierra podría ser un significado y no pensar que se va a arrastrar porque una serpiente ¿cómo se arrastra una serpiente? si una serpiente se arrastra o sea ahí el gran problema que tenemos es interpretar según la letra muerta claro sí sí los macara les llaman los de la doble semilla porque el pentágono dentro la estrella que tiene la punta hacia arriba dentro tiene un pentágono que mira hacia abajo y se va reproduciendo en la dualidad hasta el infinito de lo que tú quieras poner entonces pero es una jerarquía que se encuentra muy poca muy poca cosa escrita de ellas entonces bueno hay lo que hay sí es como un misterio que hay tras de ellos sí estoy de acuerdo sí sí incluso en Egipto allá tenía hay varios templos que se le dedicaban al dios al cocodrilo sí sí sobek sobek eso es te acuerdas en el templo que está junto al Nilo hay un templo del lado izquierdo bajando el Nilo que va a Sassuan que está medio semi destruido fue es del de origen griego Ptolomeo ah sí tiene dos puertas comombo 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 el lado derecho entras y es la parte del cocodrilo pero das la vuelta y entras al lado de Horus fíjate entonces ahí pareciera que estás hablando del aspecto superior pero primero te tienes que sumergir en el cocodrilo eso es hay una imagen alquímica que es un uroboros pero que son dos cocodrilos o sea está el de abajo que no tiene alas y el de arriba que tiene alas pero eso es una es una etapa o que que son una parte del proceso dos fases de una etapa en una palabra sí yo recomiendo mucho que asistan a las a los cursos de tanto de Carmen como de Nuria porque trata mucho sobre simbologismo sobre todo ahorita Carmen Salmi Matida no símbolo Nuria del del Bhagavad Gita pero al final es el contexto de la simbología que importa mucho para un estudiante yo se los recomiendo que bueno si tienen lugar porque a lo mejor ya no hay lugar bien vamos a quizá ¿puedo? ¿puedo? sí, sí puedes es que ahora que está hablando de los dragones he recordado que en cosmogénesis la primera jerarquía son los dragones de fuego que se encargan de coger el rayo atma y traerlo portarlo a la materia bueno hacerle descender ¿no? entonces me imagino que bueno pues a raíz de todo lo que estáis comentando pero son la primera jerarquía los dragones de fuego y los nombran Madame Blavats que en todo el libro me parece que lo nombra un par de veces yo me quedé con ello porque lo hablaba de yo Juan Viñas de que era una jerarquía como muy importante ¿no? la que pone atma en contacto con el resto de los principios no por aportar un dato más a lo que hemos hablado pues muy bien muy bien este ¿puedo decir algo? si puedes mira ahí en la en hay un video del ojo de Horus de una de una serie de videos donde pasan eso del templo de los de los cocodrilos y era la iniciación y era la iniciación de un profano que cuando iba hacia las profundidades se sumergía a unas piletas de agua y tenía que que traspasarla y él veía en el piso o en las paredes las sombras de cocodrilos que se reflejaban entonces se asustaba y si si pasaba pasaba la iniciación por el agua pero si no salía a la superficie y se encontraba con los cocodrilos pero los cocodrilos no tenían interés en ellos porque estaban muy bien alimentados o sea era una una imagen era para para hacer pasar esa prueba así que es muy interesante lo del cocodrilo si en ese templo de Comombo es muy bueno tiene queda poco porque lo está semi destruido pero está muy bien para visitarlo el que pueda ir a ahorita o cuando pueda a Egipto bien chicos cierro otra vez y volvemos nuevamente al final bueno prosigamos los signos siderales y cósmicos nuevamente vemos que Blavatsky vuelve a retomar el tema astronómico todos los astrónomos sin hablar de los ocultistas y astrólogos saben que figuradamente hablando la luz astral ya entramos al tema de la luz astral la vía láctea y también el sendero del sol hacia los trópicos de cáncer y capricornio así como también los círculos del año sideral o sea o tropical acuérdate el de 25.800 años fueron siempre llamados serpientes en la frasiología alegórica y mística de los adeptos o sea nuevamente es como un complemento mucha terminología usada en la antigüedad sobre todo desde el enfoque ocultista se utilizaba el símbolo de serpientes o dragones y no significando ni lo bueno ni lo malo simplemente para ocultar ciertos significados y aquí lo dice la señora Blavatsky dice figuradamente hablando la luz astral es una serpiente un dragón la vía láctea y también el sendero del sol hacia los trópicos de cáncer y capricornio así como también los círculos del año sideral o tropical fueron llamados serpientes en la frasiología alegórica y mística de los adeptos esto para aclarar que cuando veamos nosotros el tema de serpiente o dragón investiguemos seriamente y veamos el contexto como dice Carmen y Nuria porque si no nos vamos a perder en significados no verdaderos esto tanto cósmica como metafóricamente considerado Poseidón es un dragón ah mira esto tanto cósmica como metafóricamente considerado Poseidón es un dragón el dragón Chosar llamado Neptuno por el profano según los gnósticos peráticos la serpiente buena y perfecta el mesías de los nazenos y cuyo símbolo es el cielo es Draco bueno aquí vuelve a utilizar ella otra vez una serie de comentarios sobre el tema de las serpientes de Draco etcétera repitamos esto tanto cósmica como metafóricamente considerado Poseidón ¿saben quién es Poseidón? el dios de los mares de acuerdo a la visión griega es un dragón si estamos hablando de que la palabra dragón se lea se utilizaba para señalar a la gente sabia a las jerarquías divinas y angélicas Poseidón es una jerarquía ¿sí? es un dios que es una jerarquía de dioses que intervienen en el panteón griego así se le llamaba pero tendrá otro nombre en la tradición hindú y otro nombre en la china etcétera etcétera dice habla también de un segundo dragón Chosar llamado Neptuno o sea que también Neptuno bueno Poseidón y Neptuno son lo mismo ¿sí? una cosa es el nombre de Neptuno no sé si es griego romano y Poseidón es el griego creo que así va la cosa más o menos ahora según los gnósticos peráticos recuerden que los los seguidores de la secta perática adoraban de alguna manera simbólicamente decían que había una serpiente buena y perfecta y a eso le llamaban el Mesías de los nacenos identificaban a la serpiente perfecta con el Cristo para que vean cómo los gnósticos combinaron cosas cuyo símbolo es el cielo el draco el dragón o sea desde un enfoque la constelación del draco es positiva vamos a decir pero también tiene ciertas claves tendríamos que ver el contexto cómo se toma el esoterismo soroastriano es muy interesante es idéntico a lo que la doctrina secreta dice y cuando un ocultista lee en el bendidad que es una de las obras sagradas de los soroastrianos ¿quiénes son los soroastrianos? ¿se acuerdan de soroastro? los adoradores del fuego es una antigua religión persa ya en otra sesión hablábamos que los soroastrianos o los magos de caldea de donde viene soroastro por ahí tienen su origen en los atlantes ellos vivieron en la isla los primeros magos o magai que llamaban en la antigüedad vienen de la isla blanca de lo que quedaba de la atlántida porque eran positivos eran buenos es la primera fase atlante de la última fase de la destrucción entonces solamente para que ustedes ubiquen quiénes son los soroastrianos en el templo de la sociedad teosófica más bien en la diaria en la sociedad teosófica hay un templo soroastriano frente al templo Sikh están los soroastrianos o adoradores del fuego dice es idéntico a la doctrina secreta y cuando un ocultista lee en el bendidad quejas contra la serpiente cuyas morreduras han transformado la eterna y hermosa primavera a llana va a ejo cambiando en el invierno generando la enfermedad y la muerte y al mismo tiempo la consumción mental y psíquica aquí están diciendo que la obra critican a la serpiente pero veramos por qué fíjense que ha hecho ha cambiado la mordedura ha cambiado la eterna primavera de Aryayan vía ejo la ha cambiado en invierno que lugar de la tierra está siempre en permanente invierno los polos aquí está hablando del cambio del movimiento de la tierra del cambio de los polos pero está oculto el simbolismo para que se vayan dando cuenta sabe que la serpiente a que se alude en el polo norte y también el polo de los cielos estos dos ejes producen las estaciones según el ángulo de inclinación que guardan entre sí los dos ejes no eran paralelos o sea no se está refiriendo a la serpiente como símbolo de la letra muerta se está refiriendo a los polos cuando los polos se movieron porque la tierra movió el eje cambió lo que era antes la primavera permanente se convirtió en hielo por eso se habla de que la mordedura es difícil pero en las enseñanzas esotéricas declara que el polo había sucedido al ecuador o sea antes el polo el ecuador se convirtió en el polo o sea lo que antes eran tropical lugares bellísimos se convirtieron en lugares congelados muertos etcétera y que la tierra de la dicha de la cuarta raza su herencia de la tercera originalmente había una tierra de la dicha se había convertido en una región de desolación y de miseria eso significa la mordedura de la serpiente más bien es el evento que marca el cambio de fase de una de una raza a otra y debe haber una destrucción por lo que nos enseña la tradición oculta yo en un material que mandó María Jesús me llamó la atención de que hay unos llaman los mamos 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 ay como se llama están los dián los dián shohans entonces creo que son los mamos shohans algo así los dián shohans es para iniciar un ciclo y los mamos shohans es para destruir el final o sea como que hay dos tipos de jerarquías encargadas de abrir un ciclo por ejemplo a la raza atlante la abre una jerarquía recuerden que hay unos manus que la abren el manus principal después el manus semilla y se desarrolla todo el ciclo atlante en siete subrazas al principio hago una referencia hasta la tercera raza subraza atlante todo iba bien era la tierra de la dicha todo era positivo gente venían muchos lemures todavía muy buenos o sea había una calidad de vida increíble de ahí vienen los magais los magos después que serían en caldea los llamados magos sabios pero a partir de la cuarta subraza se empieza a inclinar al lado oscuro y al uso del conocimiento que traían los primeros atlantes y los lemures para el manejo y control de la raza eso lo vimos en la sesión anterior a partir de ahí empieza la decadencia y al final de la séptima sexta o séptima raza subraza atlante pues entran los mamuchos se mueve la tierra y se inunda y se destruye el continente incluyendo el final de la isla blanca que es lo que quedaba hace once mil años más o menos entonces esto es para que ustedes se ubiquen dice abajo o sea la desolación déjenme seguir Meru la mansión de los dioses como se ha explicado antes era colocado en el polo norte mientras que Patala la región inferior se suponía que era encontraba hacia el sur ya habíamos hablado de que para la tradición oculta el polo norte es lo positivo y el sur es lo negativo en el norte asciendes a los dioses y en el sur bajas a los lugares más desagradables los infiernos simbólicamente dice como cada símbolo en la filosofía esotérica tiene siete claves acuérdense de eso Meru y Patala tienen geográficamente un significado y representan localidades mientras que astronómicamente tienen otro significado y representan los dos polos cuyo último significado ha inducido a muchos a veces se les haya interpretado en el sectarismo exotérico como la montaña y el abismo o el cielo y el infierno yo aquí le saco la montaña de Kailas porque es considerada como la montaña Meru por algunas religiones pero aquí Meru es un simbolismo otra vez tendremos que ver el contexto en donde está ubicada pero siempre he tratado que el polo norte era la subida a los dioses si el polo norte y el polo sur era pues lo lo degradante lo lo que nos degradaba donde bajábamos a las profundidades la vasta donada que había en el polo sur para siempre oculta nuestra vista que rodeaba el polo sur fue llamada por los primeros astrónomos el abismo al paso que observando hacia el polo norte que siempre parecía sobre el horizonte cierto circuito en el cielo lo llamaron la montaña entonces al polo norte le llaman la montaña y al polo sur el abismo pero esto es metafórico acuérdense es una simbología tiene que ver mucho con el magnetismo que emanan estos polos como el meru es la mansión elevada de los dioses se decía esto se decía estos que ascendían y descendían periódicamente por el polo norte con lo cual significaba y astronógicamente los dioses ay me pasé son de acales al paso del norte original de la tierra al paso del sur del cielo o sea se supone que los dioses se asciende hacia ellos por el polo norte por la montaña sagrada y llegamos a sus esferas o a la esfera de los dioses por el lado del polo sur de ellos es lo que quiere decir este párrafo es un párrafo con significados medio ocultos pero interesante de tratar de interpretar es como el paso a otra dimensión cuando se dice que los dioses abandonan la tierra significa no solo los dioses los protectores de instructores sino también los dioses menores los regentes de los signos del zodíaco los primeros como entidades reales existentes los dioses que abandonan la tierra los primeros que dieron nacimiento y crearon instruyeron a la humanidad en su temprana edad acuérdense los anishvata los manasaputras que encarnaron aparecen en todas las escrituras tanto en la del soroastro como en los evangelios indos o sea los dioses divinos que vinieron a la tierra primero encarnaron y nos dieron la mente y después volvieron para gobernarnos en la tierra y hay una relación una razón básica para que nos gobiernen los dioses al principio en la primavera de la raza humana cuando los mortales se hayan espiritualizado lo suficiente ya no habrá necesidad de forzar en ellos una comprensión exacta de la antigua sabiduría aquí estamos muy intereses cuando hayamos logrado la espiritualización necesaria y según Blavatsky esto no va a ocurrir sino hasta entre la sexta y séptima ronda porque por el momento estamos con la pelea de la mente que aún no logramos y la y cama las pasiones que están ahí dándonos pues todavía llega queda un largo trecho los hombres serán entonces que jamás que jamás había todavía los hombres sabrán entonces que jamás ha habido todavía una un gran reformador del mundo cuyo nombre haya pasado a nuestra generación que no haya sido una emanación directa de logos cualquiera que sea el nombre por el cual quien le conozcamos esto es una encarnación esencial de uno de los siete espíritus del divino espíritu divino que es el séptuple y que no haya aparecido antes de ciclos anteriores esto podemos interpretarlo que los siete primordiales después de su transformación al tercer nivel mental manas la mente vinieron a la a la evolución terrestre obligar en parte obligados por karma y en parte porque ellos deseaban ayudar a la humanidad naciente y encarna no solamente hay jerarquías que nos dieron las otras partes de los principios del cuerpo sino que ellos fueron los principales y la básica sin mente no hay ego personal ni ego divino no hay nada sin la mente no somos nadie porque nomás tendríamos el espíritu por su lado y el traje material o lo que había de materia por el otro y sin entendimiento que eso era lo que querían los aparentemente los Elohims al principio en el Génesis que está mal es un proceso un comentario muy interesante o sea había una jerarquía que no nos quería que tuviéramos la mente ahí sí hemos hablado de ella que era el demiurgo etcétera etcétera bueno eso lo dejamos ya porque lo hemos repasado entonces aquí ella vuelve a subrayar repito el pasaje no habrán los hombres sabrán entonces que jamás ha habido todavía un gran reformador del mundo o sea quiere decir que ha habido reformadores que ya han venido y han vuelto otra vez es lo que quiere decir desde la tercera Lemur cuarta Atlante y ahora en la época de la quinta raza también han habido reformadores de todo tipo que no haya sido una emanación directa del Logos o sea de los siete el Logos es el tercer Logos acuérdense que hablamos donde está Mahat la mente y ahí vienen algunas de esas encarnaciones a ayudarnos a despertarnos después de largos periodos y ahí podemos incluir a Krishna al Buda al Cristo y al Tutti Tutti Frutti que puede haber después de ellos porque ellos son los más elevados después de ellos pues vienen abajo pues Platón Sankaracharya Sonkapa bueno hay un montón de gente que ha venido cuando se dice cuando se oscurece el conocimiento ellos participan e intervienen intervienen para poder recuperar o rescatar la antigua enseñanza y los hombres vuelvan otra vez a la luz entre comillas miren está dando falta un cuarto para la una me gustaría aquí allá de ser las que cuarto para las doce una cosa así ¿no? cuarto estoy hecho bolas con el horario a las seis a las siete cuarto para las ocho sí vale vamos a abrirlo para que haya preguntas y respuestas o comentarios y llegamos hasta acá aunque tenía yo más material pero eso lo veremos en la siguiente sesión déjenme abrirlo y también comentar lo del material que les enviamos de los cárrafos a ver qué me dicen si les parece que les sirva o no les sirve porque pues si no les sirve no hay mucho que darle vueltas a este tema a ver muchachos ya está abierto el micrófono hola buenas tardes buenas tardes Isabel hola sí me parece bien que recibir lo que han mandado porque así estudiamos y estamos si tenemos alguna pregunta algo que no entendemos bueno que se me adelantaron a algunas preguntas así que salimos de dudas me parece muy bien así que estoy atenta a que sigas mandando lo mismo bueno gracias Isaac porque acá se puede hacer el seguimiento de lo que yo voy tratando sí esto es exactamente lo que dice la doctrina yo no voy a hacer ningún cambio personal claro que no no está bien no hay alteración no se altere nada lo que vamos a dar es comentarios pero ya están y yo digo siempre esta es mi opinión y ya con eso aclaro que hay muchas opiniones exacto pero es una buena ayuda para mí porque yo también estoy recién empezando así que tengo que buscar y leer un poco más así que me ayuda mucho gracias Isaac de paso de saber le comento que el año que entra vamos a dar un cursillo no va a ser los lunes porque no hay tiempo ya pero vamos a hacer un cursillo súper súper introductorio porque ya hay dos cursos que se dan el de Carlos y no sé si hay otro de Arjuna pero esto es para aquellos que están entrando por primera vez las siete columnas de la teosofía muy ligero probablemente un martes o dos martes o tres martes vamos a ver eso se lo voy a proponer a Nuria para que más o menos veamos si ella puede porque ella también tiene sus cosas y ayudar a la gente porque me han preguntado que la terminología que no sé qué bueno ya lo vemos no está nada planeado todavía eso lo vamos a ver voy a estar atenta voy a estar atenta gracias Isaac sí muy bien ¿algunos otros comentarios? oigan no sí esta parte de la de la enseñanza que te has expresado puede estar muy bien relacionada con la con la obra la flauta mágica hay una parte al medio al final donde Zoroastro se junta con otras jerarquías y dice y presenta que va a ser iniciado y le dice yo retiro todo este poder que tengo sobre la la tierra para que esta persona con su voluntad trascienda a todo este todo esta con todas estas pruebas trascienda y adquiera la sabiduría es muy interesante puede ser así recuerda que Mozart fue un miembro de la masonería probablemente una masonería filosófica más fuerte porque no todas tienen el mismo estudio por lo que a mí Carmen me ha dicho y entonces muy probable que él estaba muy versado en el conocimiento oculto y o por lo menos tenía ideas más concretas y entendía más los significados simbólicos yo recomiendo mucho que vean la ópera que es una ópera la de la flauta mágica la música es increíble pero la ópera tiene una serie de símbolos que valdría la pena que los analizaran los interesados esa alemana que está con la con la con la pirámide y dos obeliscos esa es la que más sí por eso yo les sugiero a los que se interesen que la escuchen seguro que en youtube la van a encontrar porque pues es una gran obra de Mozart gracias Gustavo y Nuria estoy yo hace ya mucho tiempo recopilando información de los misterios de Isis y Yosidis y la flauta mágica y para coger áreas y los misterios algún día lo terminaré cuando lo termine lo compartiré es que es bastante laborioso yo recuerdo a Clarisa haciendo lo de Wagner lo de la sí lo de la tetralogía sí buen rollo madre mía vale ¿quién más chicos? que todavía no tengo terminado estoy como Nuria estamos como como los barcos cuando los ponen en dique seco para reparar pues estamos un poco así ¿alguna otra pregunta? si no vamos a terminar con nuestra meditación muchachos hola buenas tardes sí buenas tardes soy Yasmín de México saludos bueno conforme a lo que hablaban ahorita de la serpiente y el dragón la cultura mexicana los mexicas parte de Mesoamérica todo lo que es la parte también de Subamérica de Subamérica este tienen representado como representantes como dioses la serpiente y el dragón hay algunas este pinturas que se confunden por ejemplo nosotros tenemos en Malinalco una serpiente emplumada pero que si la vemos prácticamente es un dragón los Olmecas también tienen de hecho el dios dragón el dios Olmeca el dragón Olmeca que hasta donde yo entiendo y se cree porque como todo falta un poco de evidencia son subrasas de los Atlantes entonces bueno esto es algo que nos podría dar como un punto muy importante de alguna evidencia de que verdaderamente ya sea simbólicamente o de manera verídica física o metafísica pues esta parte de las deidades de dragón de serpiente eran muy importante para nosotros y hablaban un poquito de esta parte del si es bueno o malo el dios Quetzalcóatl de hecho hablan mucho de una dualidad que yo la veo como una sombra se creía que Quetzalcóatl tenía como su hermano gemelo que era el malo entonces yo entiendo que lo podríamos tomar como esta dualidad que era exactamente igual pero de hecho el hermano gemelo de Quetzalcóatl que era el malo lo veían como el dragón y a Quetzalcóatl como la serpiente emplumada entonces mucha parte de nuestra historia pues tiene mucha de estas bases que acabamos de comentar sí sí te puedo decir que todas las tradiciones como dice la señora Blavatsky todas tienen al símbolo del dragón y la serpiente como elementos importantes yo por ejemplo les puedo narrar algo yo cuando estuve hice un cursito de budismo en Taravansala ya por donde está el Dalai Lama hace como siete años yo creo no me acuerdo bien y después de una serie de actividades tuve un sueño muy interesante que siempre me ha llamado la atención yo iba caminando iba por un campo y vi que venía tras de mí una especie de lluvia como de serpientes volando y que esas serpientes una muy grande se me pescaba del hombro derecho y me mordía y yo volteaba a verla y oí una voz no te muevas tiene siete siete colmillos cuidado no te me muevas y yo la veía que en la parte de arriba tenía un símbolo en dorado y no lo entendí muy bien y ahí me quedé en el sueño así yo que le tengo un poco de tirria a las serpientes dije y ahora me mordió una por supuesto después hablé con un monje y le dije no 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 te puedo decir más pero no es negativo tu sueño esas cosas pasan o sea la serpiente y el dragón están muy metidos en nuestra cultura y mucha gente ahora yo he tenido muchos pacientes que a veces me hablan de sueños con serpientes pero casi todos tienen un contexto sexual un contexto oscuro porque se reprimieron porque esto por el otro por muchas razones entonces no solamente las culturas antiguas sino incluso la moderna tiene sigue teniendo a la serpiente como un emblema o muy elevado o muy bajo dependiendo el contexto nuevamente muchas gracias gracias alguien más chicos hola doctor Isaac perdón un anuncio están pidiendo material y yo les estoy diciendo que escriban a actividades virtuales este de arroba gmail punto com para a pedir lo que necesiten ya lo he puesto dos veces en el chat pero lo repito verbalmente porque están dejando los correos aquí pero no los vemos después que lo pidan directamente si Carmen yo les digo a todos el material para la siguiente sesión se las voy a enviar la guía de estudio al correo que menciona Carmen para que ellos lo distribuyan o ahí lo puedan sacar o sea ahorita la sesión del día 21 yo la tengo ya lista porque me he ido adelantando para no correr acá y les voy a mandar la guía de estudio se lo mandaré a Nuria y a Carmen bueno vi a Nuria Carmen como fuere para que les respondan con la información a Nuria a Nuria a Nuria la conferencia dice si la hacen de la introductoria y si me gustó lo que que mandara las los las parrafitos de cada diapositiva es una guía una guía de estudio si y pero bueno veo que no sé si sea complicado por usted seguirlo haciendo y que nos dieran además los los de a qué página a qué página ahí ya como considere pero si me gustó y y les agradezco pues todo no la la explicación porque he estado aprendiendo bastante con todos ustedes gracias Alicia bien quien más chicos gracias vamos a eh Nuria quito la la presentación cuando tú me digas pues espera un momentito